Veamos la estructura del have to Well, the structure es de esta manera Primero colocamos el subject I, we, you, they, he, she, it, my brother, your friends, her sister, his sister, etc. Have to o has to, el semimodal Luego el verbo Remember, the verb doesn't change Don't change the verb And the complement, ¿no? Para terminar la idea This is optional Pueden terminar la oración directamente con el verbo Negative, the subject Como el have es un verbo Podemos usar los auxiliares en presente Don't have o doesn't have to Este verbo Don't change, no cambia ¿Ok? Y el complemento, ¿no? Opcional si quieren también lo pone Si no, no, no hay problema Ahora Aquí solo está el present Si quiero hacer la oración en pasado Cambio la auxiliar Ya no digo don't ni doesn't Si no digo No, didn't Si quiero usar el present perfect Tendría que utilizar el Haven't O hasn't Ese es el present perfect Y si es que coloco el auxiliar Haven't o hasn't Recuerden que este verbo have Cambia a Had Pero luego de eso El to No cambia tampoco el verbo En ninguno de los casos De los tiempos que yo escriba Se debe cambiar el verbo ¿Ok? Siempre el verbo en su forma Base No cambiar de verb So It means that you never change the verb ¿Ok? No importa si están usando el have to O el should El verbo no cambia Let's see one example To take an examination Students have to be in the classroom on time Aquí le falta el puntito Para dar un examen Los estudiantes Tienen que Estar en el salón a tiempo O deben estar en el salón a tiempo Recuerden que el have to Hablan de deberes Obligaciones Reglas ¿Ok? Hablan sobre reglas Tienen que estar en el salón a tiempo Para dar el examen ¿No? Si no llega Igual los demás empiezan Another example To board this train Este tren de aquí This train We have to use a special card Tenemos que usar una Tienen que estar en el salón a tiempo